Entonces yo la presento y tú vas con la primera pregunta. Tú aquí debes hablar lo menos posible porque esta es una dinam entre mujeres. Y esto es... ¡A medias! Con un episodio histórico y de mujeres. Y una invitada súper especial, Inés Quintero, nuestra querida Inés. Aquí estoy, feliz de acompañarnos. Gracias por venir. Voy a empezar con la pregunta que siempre hago a los invitados. ¿Cuál es tu signo zodiacal? Géminis. ¡Ay, buenísimo! ¡Géminis! ¿Eso es que es junio? Junio. Finales de mayo y junio. Ya, hasta ahí. No sabes más. No, pero está bien. Me gustan los Géminis. Por eso la hay tanto. Eso es buenísimo. Bueno, el episodio de hoy me gusta porque es como el tercero. El segundo episodio que hacemos histórico seguido. Y aquí le vamos a hablar sobre la importancia y el papel de las mujeres en la historia venezolana. ¿Por qué nadie habla de eso? ¿Y quién mejor que nuestra querida Inés Quintero para hablarnos sobre eso? Así que vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cuál fue, en general, el papel de la mujer en la historia venezolana? No sé si empezar con la independencia antes o después. No, fíjate. A mí me parece importante, primero, precisar una cosa que es crucial. O sea, las mujeres han estado siempre en la historia. Es decir, no hay manera de que uno se refiera al pasado de una sociedad y no hay mujeres. O sea, que son ausencia absoluta. ¿Qué pasa? Que la historia durante muchísimo tiempo, no solamente en Venezuela, sino en la humanidad entera, no se ocupaba de las mujeres. A menos que fueran mujeres excepcionales. O sea, Juana de Arco, Cleopatra. O sea, las mujeres que eran realmente descoyantes. Pero la historia de la mujer estaba asociada más a la excepcionalidad que al hecho colectivo de que las mujeres formaban parte de la sociedad. Y esto se mantuvo como parte del relato histórico durante muchísimo tiempo, a menos que fueran una víctima, que fuese una figura especial de la historia que fuese imposible no mencionar. Porque, bueno, porque no había manera de pasarlo por alto. Pero la historia se ocupaba más bien de los reyes, de las guerras, de los imperios. Y la mujer no estaba en el registro porque se suponía que la mujer estaba al lado dentro de la casa. Entonces, como la historia se ocupaba de los hechos políticos, de los hechos militares, de los grandes acontecimientos, la mujer no aparecía por allí. Y tuvo que haber, por una parte, por supuesto, los cambios que hubo en la disciplina histórica, de hacer una visión más social. Pero yo creo que no solamente los cambios que hubo en la historia como disciplina, sino algo que yo considero que es crucial y que también se da en el caso de Venezuela, el movimiento de las mujeres. Las mujeres se alborotaron, se movilizaron. Estuvieron hartas de que nadie les parara a volar. Y entonces ellas mismas se encargan de hacer valer su presencia histórica. Entonces, claro, esa combinación de los dos aspectos, de los dos elementos, permite que surja la historia de las mujeres como una disciplina, como una metodología, como una preocupación. Pero eso es un hecho del siglo XX y del siglo XX profundo. Bueno, la historia de las mujeres de Occidente, que escribe George Duby y Michelle Perrot, es de los ochenta del siglo XX. O sea, que es algo realmente extraordinario. Y por eso me parece buenísimo que podamos hablar de un tema que, como tú dijiste al comienzo, simplemente no estaba en el registro de la memoria de la sociedad. Tú le preguntas a un muchacho por ahí, ¿cuál quieres? Y tú dices, mira, ¿y entonces si lo mueres? ¿What? O sea, eso no te lo dan en clases, eso no te lo dan en el colegio, no mencionan absolutamente nadie, ninguna mujer. A una que otra mujer, como Luisa Cáceres de Liz Mendes. Claro, cuando son excepcionales, ¡conchale! Teresa Carreño, o Teresa de la Parra. Tienen que haberse destacado de manera excepcional o haber sido recuperadas con algún fin particular para que ellas estén en el registro de resto, no aparecen. O sea, no son representativas o no son significativas del relato histórico. Y eso se empieza a modificar precisamente en el siglo XX profundo y en el caso de Venezuela también. O sea, por supuesto, hubo algunas mujeres que se ocuparon de destacar la historia de la mujer. Carmen Clemente Travieso, que es una de las pioneras en la historia de la mujer en Venezuela. Pero era eso, una excepcionalidad. No era algo común. Y exactamente lo que tú estás diciendo, lo que ustedes dicen. Tú ibas en el colegio y te decías, bueno, de las mujeres del colegio, pero es que ni la Negra Matea. O sea, me mencionaron a ninguno. Solo me mencionaron, no sé si era ella misma, pero me acuerdo de la que cuidaba a Simón Bolívar. Por eso, la Negra Matea o la Negra Hipólita. Esas son las... Y bueno, y doña Concepción Palacio, que parió al muchachito. Pero no es un hecho frecuente. Pero es casi como la Virgen María. Claro, son... Parista Libertador. Sí, es por eso que la mencionan. Porque es la madre de Bolívar. Esa es su excepcionalidad. Además que fue la que se encargó de no solamente seguir llevando toda una familia cuando muere el esposo. Bolívar tenía que, ¿de dos años, no? Cuando se muere su papá... Dos, tres años. Estaba chiquitico, pero después la mamá también se muere. A los nueve años. Pero durante esos años, ella se encarga de la hacienda, o sea, de los negocios también, ¿no? Claro, bueno, y también los albaceas del marido. Pero bueno, en cualquier caso, lo importante es destacar que, verdad, no hubo ni había preocupación ni interés por incorporar al relato del pasado la presencia de las mujeres. Y eso es un hecho absolutamente novedoso, sustantivo del siglo XX. Y, por supuesto, destacan exclusivamente aquellas mujeres que estaba muy difícil sacarlas del registro por la excepcionalidad, por lo particular de su actuación, porque habían echado una broma muy grande, por lo que fuese, pero de resto, y son esos artistas, espías, políticas, como reinas, emperatrices, pero si no, no están allí. Pero no era porque no hacían nada, sino simplemente porque la dejaron atrás. Claro, porque la historia no se ocupaba de eso. Por ejemplo, una señora que fuese a Sendoza y que hacía todo su oficio muy bien hecho, y dije, ¿para qué la va a meter en la historia? ¿Cuál es el significado? Pero tampoco esto, la presencia masiva de mujeres en los procesos históricos, porque no hay manera de entender la sociedad sin la presencia de las mujeres. Entonces, eso era un modus operandi del concepto que había de la historia. Y se iba a modificar muy tardíamente, ¿no? Y tendría que ver con el hecho de que no tenían representación. Por ejemplo, en el Congreso, en el Cabildo de 1810, no tenían representación porque no podían ser electas. Claro, es que las mujeres, si no tenían presencia en la historia, y si no eran destacadas en la historia, en la política, menos que menos. Pero no digo yo en nuestro cabildo caraqueño, en ninguno de los cabildos, pero tampoco en la independencia de los Estados Unidos, o en la Revolución Francesa, cuando a la señora Olympe de Guzhuix se le ocurrió decir, ¿cómo que los derechos del hombre y del ciudadano y los derechos de la mujer y de la ciudadana terminó en la guillotina? O sea, que tampoco era... O sea, hubo voces que se levantaron respecto a la necesidad de hacer valer la presencia de las mujeres, pero también hay que decirlo que no era un proceso masivo, colectivo, generalizable. Y bueno, están las historias de las inglesas, ¿no?, que lucharon por el derecho al sufragio, y eso tuvo unos costos importantes. De forma que tú puedes hacer un registro histórico de lo que fue la lucha de las mujeres, no solamente por incorporarse a otros espacios y a otros ámbitos de la vida de la sociedad, sino también de que eso pudiese formar parte del registro de la historia. Porque mientras eso no ocurrió, esa unión de esas dos dinámicas, por una parte el movimiento de las mujeres y por otra parte las diferencias que ocurren, los cambios que ocurren en la manera de entender la historia, es como que si las mujeres no hubiesen estado allí. Y eso, por supuesto, nos lleva a la historia de Venezuela. Porque, obviamente, cuando uno lee, por ejemplo, las rebeliones de los indígenas, de Huaycaipuro, que no sé qué tal, o de los negros alzados, son los negros, los indígenas, las insurgentes, pero no aparecen las mujeres, la rebelión de Huayla y España. Ahí estaba la mujer de España, metía en el zaperoco, ¿no? Y ella no aparece. No aparece. Entonces, eso. Yo lo que creo es que no era lo que era representativo del relato y eso determinó que hubiese esa omisión histórica de la presencia de las mujeres. Pero están allí, como estamos ahorita también. Y volviendo a Venezuela, ¿tuvieron un papel importante en la independencia? ¿O también fue... ¿la escribieron la historia también para solamente pensar en los próceres? Fíjate que con la independencia es bien importante porque la independencia fue un proceso de tal magnitud, la profundidad del proceso que ocurre involucra de tal manera al conjunto de la sociedad que era impensable que las mujeres quedaran al margen. Porque si bien no estaba previsto en el discurso de la independencia ni Simón Bolívar, ni en el Congreso Constituyente del año 11, ni en la Junta Suprema de Caracas, o sea, ninguno de las actuaciones o de los hechos que determinan el proceso de la independencia tiene en su discurso o en su propósito incorporar a las mujeres, a excepción de la sociedad patriótica. La sociedad patriótica, que estaba creada por Francisco de Miranda y en el cual participaron también otras figuras, sí incorporaron a las mujeres, pero su propósito no era hacer valer la presencia de las mujeres, simplemente no impidieron que las mujeres estuviesen allí. Entonces, no estaba en la independencia planteado que las mujeres fuesen parte activa del proyecto independentista. Pero la cosa fue de tal envergadura, de tal magnitud, que las mujeres se involucraron y se involucraron en los dos sentidos, o bien para luchar a favor de la independencia, o bien para oponerse a la independencia. Entonces tenemos, por ejemplo, figuras como, lo mencionaron ustedes antes, Luisa Cáceres de Arizmendi, que no es que es una abanderada de la independencia que anda por ahí montada en un caballo soliviantando gente, sino que era la esposa de una figura importante de la independencia como Juan Bautista Arizmendi. Pero tenemos a otra mujer, que es María Antonia Bolívar, hermana de Simón Bolívar, que sí tuvo una posición tomada respecto a la independencia, que es, yo no me la calo. A mí la independencia no me interesa. Yo quiero seguir teniendo plata y ser privilegiada. Claro, yo quiero seguir siendo, soy una mantuana, mamá, o sea, ¿qué invento es este? Y ella va a ser una monárquica, pero además totalmente convencida, defensora del rey, y jamás comulgó, ni de Simón Bolívar, su hermano, ni de Juan Vicente, el hermano mayor, ni de Juana, que los tres cuadraron con la independencia. María Antonia se mantuvo en sus trece. O sea, María Antonia jamás le pareció que la independencia tenía que ver con ello. Ella decía, si nosotros durante más de 300 años hemos sido leales a la corona, si mi tatarabuelo, y mi bisabuelo, y mi abuelo, todos fueron leales a la corona, a cuenta de que nosotros vamos a inventar, o sea, ponernos en otro asunto. ¿Y eso tuvo impacto en Simón Bolívar? ¿Tuvo impacto en las actuaciones de él? No, para nada. Simón Bolívar más bien, era una raya, tener a una hermana. Realista. Realista, claro. Y eso, volvemos al tema de las omisiones. ¿Por qué de María Antonia no se sabe absolutamente nada? Bueno, si tú buscas en Wikipedia, lo que dice es Simón Bolívar, hermana de Simón Bolívar. Claro, etiqueta, etiqueta, hermana de Simón Bolívar, por dos razones. Bueno, primero, lo que ya sabemos, las mujeres no forman parte del relato, pero en segundo lugar, además de mujer, es ecualidad, o sea, es monárquica, o sea, no está con el proyecto revolucionario de la independencia. Entonces, no puede estar en el relato. Pero en tercer lugar, imagínate tú, con toda la construcción del culto heroico que se hace Simón Bolívar, que la hermana de Bolívar estaba en contra suya. Eso no te lo dicen en ningún lado. Pero para nada, y por eso, hacemos la cuña, La Criolla Principal, que es mi libro que se acaba de publicar. Está ahí, está ahí. Así, que se acaba de reimprimir, porque realmente ese libro se publicó por primera vez en el 2003, ¿no? Ya hace más de 20 años. Se dice fácil. Ese libro dice mucho de lo que eso representó, ¿no? Ese libro fue ahorita reimpreso por Vanesco, y el cuña adicional se puede bajar digitalmente de la biblioteca digital libre de cualquier costo. O sea, está libérrimo en la red para que pueda ser leído. Bájenlo. Bájate el PDF. Biblioteca digital de Vanesco. Pero más allá de la cuña, lo interesante de la historia de María Antonia es que efectivamente, como muchas otras mujeres, había sido borrada del relato por mujer, por monárquica, y por supuesto, por hermana de Simón Bolívar. Y era, o sea, una tipa totalmente convencida de que la República y que el proyecto republicano iba en contra de todo lo que habían sido sus intereses, el principio de la desigualdad, los códigos del honor, o sea, eso era un desastre, un desbarajuste. Entonces, bueno, ella fue muy consecuente y muy fiel a lo que suponía eran los principios que habían normado la vida familiar de los Bolívar. O sea, que no era nada más un tema de mantener los privilegios. O sea, para ella era un tema de honor. No, mira, de honor, de a cuenta de que vamos a ir a desbaratar o a irrumpir contra los valores, los principios en el cual nosotros crecimos y nos, y bueno, nos convertimos en lo que fuimos, ¿no? Entonces, por supuesto, están por una parte los intereses, los privilegios, pero también una manera de entender la sociedad que tiene que ver con las jerarquías, con la desigualdad, con los principios que normaban la sociedad colonial. Y bueno, la importancia de la iglesia católica y todo lo que eso va a representar como valores, como prácticas, como principios. Entonces, para María Antonia, la, bueno, ella dice algo así como la disolución social, ¿no? que conlleva el tema de la independencia y el tema de la república. Entonces, jamás se sintió a gusto ni conforme ni a, ni bueno, y fue contraria al proyecto de ser más. su esposo estaba un poco disminuido de salud, él tenía, pero tampoco, el marido de María Antonia en medio de su condición nunca estuvo a favor de la independencia. De hecho, antes de que ocurran los hechos de la independencia, cuando hay la rebelión de Igual y España, él sí es un, o sea, está en contra de la rebelión de Igual y España. Y, por supuesto, cuando invade, cuando invade Miranda a Venezuela en 1806, o sea, María Antonia tampoco está de acuerdo con eso y hay una colecta pública en donde intervienen muchos de los criollos que después van a firmar la independencia para reunirnos sentados para ponerle precio a la cabeza de Miranda. Ajá. Entonces, tenemos allí una historia que muchas veces se pasa por debajo de la mesa, pero efectivamente muchos de los blancos criollos o en su gran mayoría de los blancos criollos hasta el octavo inning no estaban muy convencidos de que la independencia fuese un proyecto que valía la pena promover, ¿no? Se voltearon cuando ya era inevitable. Claro, después de que hay la crisis de la monarquía en el año ocho y que la cosa se empieza a complicar, ¿no? Pero bueno, eso nos lleva para otro... Esa es otra de las cosas que no nos dicen cuando nos hablan de independencia. No, no, aquí está todo el mundo montado, Como si de Francia. Claro, y no fue tan... No te dicen que Napoleón invade España, que mete en preso al rey, las abdicaciones no dicen nada de eso. Es como si fuera alguien que se le ocurrió decir que no detrás de Emparan y de ahí empieza la historia. el curito Madariaga con que, por aquí, por aquí. Y todo lo que está pasando en Europa, eso nos lo cuentan. Sí. Entonces, ahí es interesante porque, como dices tú, también había mujeres en esos procesos. Quizás no eran las protagonistas o de ellas no se escribía y había algunas que sí tenían un grado de protagonismo como puede ser María Antonia. Manuel de Sáenz es otra que luego incorporan a la historia, ¿no? Pero al principio... No, no, fíjate tú que ahí ven varias cosas, por supuesto que las mujeres van a participar y van a participar de muchas maneras, ¿no? Van a participar o bien apoyando a las tropas o bien haciendo sus funciones domésticas, o sea, preparando la comida, cociendo la ropita, acompañando a sus maridos al campo de batalla, pero también como espías, como correos, o sea, porque no están simplemente en código de... Ay, yo estoy aquí, te estoy cuidando la ropa, te estoy cuidando el chavito. De principio, o sea, cubriendo las funciones propias de su sexo, como se decía. En su momento. Claro, incluso hay una proclama de las mujeres varinesas que dicen aquí estamos dispuestas a meternos en el paquete y tal, y los tipos dicen, bueno, sí, muchas gracias, pero más bien bájenle dos, porque no era ese el propósito. No obstante, como decía yo al comienzo, la magnitud de los hechos fue de tal envergadura que las mujeres se involucraron y se involucraron y después el gran problema fue cómo las recogemos para que vuelvan al cuadril, o sea, cómo hacemos para que toda esta efervescencia que ocurre durante la independencia pueda verse controlada y allí es donde vienen las heroínas, porque las heroínas, el gran valor de la heroína es que funcione como referente ejemplarizante de virtud. Las heroínas no nos interesan las heroínas que son transgresoras, combativas, como Manuela, que era además adúltera, o... Claro que Simón era el cacho. I love her. U otras que también estaban fuera del código que se esperaba de la mujer, entonces por eso Luisa Cáceres es la heroína perfecta, esposa de un jefe de la independencia, sometida a prisión, sufre, pierde a su hijo, es eso, pasa por todas las calamidades como las mártires de la cristiandad y eso es lo que vale la pena recuperar en el relato de la historia. Para que las mujeres piensen que eso es lo que tienen que hacer. Claro, y por eso aparece la mujer en el relato, pero no aparecen estas que están batallando, estas que están metidas en el... O sea, que son espías, que son... Si no aparecen más bien estas, por ejemplo, en los libros de historia aparece muy temprano Luisa Cáceres de Arismendi y es la que nos menciona en el colegio, Luisa Cáceres, pero no otras. Por ejemplo, Manuela Sáenz que estaba metida en política, que era adúltera, que andaba con Simón Bolívar, que estaba montando a caballo, que no cogía mínimo. Bueno, Manuela... Manuela es una heroína muy incómoda. Claro, porque no es lo que se espera de una mujer. Claro, entonces todo eso va a generar que durante el siglo XIX se procure más bien contener la presencia femenina. Entonces, no solamente omitiéndola del relato histórico, sino sujetándola a los códigos morales de la cristiandad que aspiran que las mujeres sean eso, sosegadas, modestas, quietas, eso. Ajá, con su... El modelo perfecto de la Virgen María y la Virgen María. son manuales que lo que pretenden es un catecismo cívico de contención femenina. Que al final lo escriben los hombres. Claro, o sea, y cuando las mujeres escriben, escriben en el mismo concepto. Hay, por ejemplo, un artículo que a mí me... En el pleno siglo XIX de una... Consejos de una madre para la felicidad de su hija. Es todo ese mismo discurso. Consejos de una madre... Claro, no le lleves la contraria de tu marido, si llega molesto, ve a ver la manera de que no le perturbe su tranquilidad, no te estés quejando, ten todo dispuesto. O sea, es un discurso uniforme, contundente, que además que no admite controversia y es por todo el carril y bueno, y si eso está en la prensa, en los manuales, en los de... También es lo que se enseña en las escuelas. Entonces, es una... O sea, un mandato inmutable. Esto es por aquí... O sea, mujer con micrófono hablando en podcast. No, señor, ¿Cómo tú vas a hablar? Diciendo groserías. Y diciendo groserías menos que menos. Hasta el día de hoy. Todavía. Todavía una mujer hablando, por ejemplo, de su sexualidad en la comedia o en un podcast y de... Ay, qué horror. Una mujer no habla así. A mí me critican porque yo a veces me siento con el pierno arriba. Bueno, eso no va con los códigos del manual de Carreño. O sea, usted tiene que buscar su manualito de Carreño a ver cómo es que usted está fuera del concepto del manual. No, ¿verdad? O sea, uno lo dice y lo comenta y llama la atención, pero es que era realmente una forma, o sea, un adoctrinamiento sostenido que no tiene aristas, o sea, que no tiene fisuras en todos los códigos, ¿no? por la prensa, en la escuela, en la iglesia, en la casa. O sea, niña, cierra la pierna, mire, cuidado, eh, cuídese, virgo. O sea, todo eso. Es verdad. Es el mandato de la virtud y la castidad. ¿Y en qué momento en la historia venezolana como que empezó como a romperse un poquito? Fíjate, es bien interesante porque, obviamente, nosotros tenemos, eso es un proceso que, por supuesto, empieza, lo decíamos antes, en el siglo XIX, bueno, incluso hay algunas mujeres pioneras de avanzar que en el siglo XVIII andan alborotando el mundo y algunas que todavía antes, pero, realmente, el proceso masivo, colectivo, irreversible de transformación del papel de la mujer en la sociedad es un proceso del siglo XX. Es el siglo XX y por eso confluye todo este proceso con el surgimiento también de la historia de las mujeres un poco más tardío. O sea, el movimiento sufragista, el movimiento sufragista tiene como propósito de forma colectiva decir, ya va, un momento, las mujeres tienen derechos políticos, no solamente derechos políticos, sino también un lugar en la sociedad y este movimiento sufragista ocurre, eso ya decíamos en el siglo XIX, pero ya se generaliza en el siglo XX y empieza eso, los logros del movimiento sufragista a tratar de hacer valer la presencia y los derechos de la mujer para tener vida política. ¿Qué pasa en Venezuela? Que en Venezuela el siglo XX estuvo mediado durante 35 años, primero por el gobierno de Cipriano Castro y luego desde 1908 hasta el 17 de diciembre de 1935 por el generalísimo Juan Vicente Gómez, que no era que no había derechos de las mujeres, no había derechos políticos para nadie. Para nadie, claro. O sea, no venga, no te muera. No podías reclamar ni pedir nada. No tenía mecanismo. No, bueno, tú podías pero después te salía rotunda. Entonces, claro, las restricciones políticas, el control de la opinión, de la prensa, bueno, el caso de cantidad de figuras que se opusieron al régimen de Gómez y terminaron, por supuesto, en la rotunda. tanto los que se opusieron de manera violenta como los que se pusieron de manera pacífica, ¿no? Entonces, eso, todo eso hace que este proceso que se va expresando en el mundo occidental y en algunos países de América Latina de presencia de las mujeres reivindicando sus derechos políticos, en Venezuela es relativamente tardío, pero relativamente tardío no por omisión o por por indiferencia de las mujeres, sino, bueno, hay un régimen dictatorial que no favorece ni facilita no solamente las demandas de la mujer, no las demandas de nadie. De la población. Claro. Entonces, por eso, el movimiento de mujeres en Venezuela coincide en 1935 con la muerte de Juan Vicente Gómez. Lo importante de este proceso y lo llamativo y lo sugerente y lo significativo es que después de 27 años de restricción, de silencio, de contención, de persecución, arranca un proceso de movilización y de compromiso y de organización que tú dices, oye, las sociedades tienen eso, tienen musculatura y tienen recursos y tienen herramientas para insurgir frente a las presiones y al control que ejerce el poder, y en este caso estamos hablando de las mujeres venezolanas. Las mujeres venezolanas, el mandato era quédate quieta, no salga. Y mira, la primera cosa que hacen las mujeres muertas, todavía estaba Gómez, no se había terminado de enfriar y hacen una carta pública al general López con 13, mire, un momentico, aquí estamos las mujeres y están los niños. Primero por lo bajito, las mujeres y los problemas de los niños y de la familia y aparrancan. De ahí empieza toda una larga lista de demandas y de exigencias para reformar el Código Civil que arranca en el año 37 y finalmente en el 42 consiguen orillita y después rematan en el 82, estamos hablando de eso, de 1937, tienen un primer logro en el 42 y después faltan cuatro décadas para que se logre transformar el Código Civil. El 42 es cuando les permitieron votar en municipales. No, eso fue en el 45, estamos hablando primero de los derechos civiles, ¿no? ¿Y cuáles eran esos derechos civiles? Derechos civiles, imagínate tú, para que vos veas que las mujeres no tenían personalidad jurídica. O sea, hay que hacerlo con el esposo, ¿no? Claro, cuando se constituyen las primeras organizaciones de mujeres en el año 36 tienen que ir con sus espositos porque ellas no tienen personalidad jurídica para firmar un documento público. O sea, tenían que ir acompañados con... Obligados se tenían que casar. Claro, no, o sea, o el papá. Claro, por su representación porque las mujeres no tenían personalidad jurídica. Entonces, eso es una de las primeras cosas que ellas van a demandar. ¿Y cuando comienza el registro civil les sacan cédula? Claro, claro, ya en el momento en el que empiece el registro, porque eso ya es... Con Medina, ¿no? Con Medina, yo no sé, ¿verdad? Si les dan orillita para sacar cédula. Porque Medina llega el 41, eso cuando el 46, 41, 42, claro, después del 42, ¿no? Claro, No se habría, yo en verdad no sé si a las mujeres la cedularon en la misma... Pero es interesante eso, porque yo sé que la cédula número uno la tenía... Y la dos la tenía Uslar. Uslar Pietri. Y la uno la tenía Medina Garita, la cédula, porque él empezó la cedulación, el registro civil. Claro, bueno, es muy cómico. pero sabes que Jesús Piñero, con quien tú has trabajado mucho, yo lo entrevisté para otro podcast, donde él habla de Canaima. Y el registro llegó a Canaima hace 20 años. ¿Tú puedes creer? O sea, las mujeres que vivían en Canaima no estaban ni siquiera registradas, no tenían salud. No, no, a nadie, la población, bueno, porque eran básicamente... Exacto, la población, eran comunidades indígenas. Llega el registro Canaima, ya nadie sabía ni cuánta población vivía ahí, nada. ¿Qué diablos? Sí. Lo más que sabes. No, no, muy fuerte. Pero bueno, en cualquier caso, volviendo al tema... No tenían personalidad jurídica. Claro. Y lo ganaron, la personalidad jurídica en el 42. Entonces, en el 42, ellas logran independencia jurídica de su marido en el matrimonio, ¿no? Claro, tenían una ristra de peticiones que no las lograron, pero lo importante es que se organizan y de manera colectiva empiezan a solicitar estas demandas no para las que están movilizadas, sino para el conjunto de las mujeres. Y eso es lo que marca la ruptura, porque salvando y sin desmerecer las mujeres que actuaron en la independencia y que salieron para adelante y que fueron protagonistas, lo hicieron por vocación propia y por voluntad política propia. Pero Manuela nunca levantó la andela, bueno, y ahora, yo y todas las mujeres, vamos para encima. No, porque eso no era parte del discurso, ¿no? La gran importancia y la gran diferencia y la gran significación de lo que ocurre con el movimiento de mujeres es que no es para transformar la vida de unas, sino para transformar la vida de todas. Y eso marca, o sea, el antes y el después. Pero al mismo tiempo, no es solamente cambiar la vida de todas, sino que eso tiene un efecto y un impacto inmediato en el conjunto de la sociedad. porque si tú cambias la condición y la idea que tienes sobre la mujer, ahí arranca un caquín, 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 una cadena de transformaciones porque las mujeres dicen, bueno, yo quiero mis derechos civiles, yo quiero mis derechos políticos, yo quiero ir para la universidad, yo quiero ser profesional. No pueden ir a la universidad. Claro, es que no, imagínate tú que los bachilleratos eran contados, entonces si tú, o sea, la idea era que la mujer aprendiera a sumar, restar, multiplicar, dividir, coser y bordar. O sea, como la canción de arroz con leche. Entonces, claro, cuando arranca todo este proceso de movilización y arranca todo este proceso de organización, es un conjunto de demandas que se van sumando y uniendo. Claro, ya había algunas mujeres que habían ingresado en la universidad, pero imagínate, en el año 36 se graduó Lía Inver de médico y es la única mujer que está en la foto de promoción de su, de, de, de la, del grado. La primera promoción. Claro, no, la primera mujer en la promoción de médicos y la foto es una maravilla, está ella solita y lo demás son puros varones, ¿no? Si cuando ella llegó a las clases de medicina, uno de los profesores le dijo, mire, y en su casa no hay nada que hacer, que usted está aquí. Y en su casa no hay nada que hacer, en su casa no hay oficio que hacer, que usted está aquí en la universidad. Coño, su madre. Pues bueno, ese era el código, ¿no? Claro, claro, esa es la vida. Claro, entonces por eso el alcance, el significado de lo que representó la lucha de estas mujeres que eran mujeres además de clase media, casadas, cuyos maridos muy probablemente no estuvieron muy contentos ni conformes con esa situación. Imagínate tu panchita sublet, o sea, la otra, la pomponeta planchada, o sea, eran todas, bueno, María Teresa Castillo, Carmen Clemente Travieso, muchas de ellas, que algunas casadas, otras no, pero que Ada Pérez Guevara, o sea, todas ellas eran mujeres que irrumpieron, o sea, contra el orden establecido para hacer valer no solamente la obtención de sus derechos civiles, sino la conquista de sus derechos políticos. Y aquello era como que si uno saliera ahorita en cuero para la calle. Claro, era como el chisme, pues, a que no sabes en qué anda María, María, ¿cómo es? La Castillo. La María Teresa, la María Teresa, y que quiere leer, y que quiere votar. Pero imagínate, y de hecho, y hay que decirlo para que se sepa, entre los que se opuso al voto de la mujer estaba Arturo Huzlar Pietri. Porque, bueno, ¿a cuenta de qué? O sea, y cuando se acepta... Amigos invisibles y mujeres invisibles. Claro, totalmente. Y cuando finalmente se aprueba el derecho al voto de las mujeres en el año 45, se aprueba solo para las municipales, solo para las mujeres alfabetizadas, y solo para las mujeres mayores de 21 años. O sea, ¿qué era esto? Ñinguitas, ¿no? No eran todas. Claro, como que la Junta de Condominio. Yo estaba escuchando tu podcast, que también era de la sufragista, y me llamó la atención que los políticos, no sé exactamente quién, pero dijeron que ellas no estaban preparadas para eso y que no representaban el sentir ni la mujer venezolana. O sea, ustedes no representan lo que nosotros queremos que sea la mujer venezolana. Totalmente. Es más o menos lo mismo del discurso del siglo XIX, por eso es lo que hablamos de la inmutabilidad de ese discurso. Entonces, eso le da todavía mayor valor a lo que representaron estas luchas porque era irrumpir contra un modelo y contra un concepto y contra una práctica que tenía más de 300 años. Entonces, era verdad. O sea, una transgresión absoluta al modo de entender... No tenemos como nombres de ese movimiento. No, claro. Mira, ahí, bueno, por supuesto, está la agrupación cultural femenina, la asociación venezolana de mujeres, la asociación venezolana de abogadas, pero lo valioso y por eso yo insisto mucho en el carácter colectivo es que no estaban las mujeres allí por protagonismo individual. No la personalidad. Claro, entonces, claro, hay muchas mujeres de estas valiosas. Josefina, Yulia, Carmen Clemente, Travieso, María Teresa, Castillo, Pompones, Yulia, Lucila, Palacio, Ada Pérez Guevara, Rosa Merced, Luisa Mercedes Pérez, o sea, cantidad, pero allí el tema no son ellas, sus nombres y apellidos, sino el conjunto de mujeres que están movilizando esto. Imagínate tú que cuando ellas deciden solicitar el derecho al voto, le mandan una carta al Congreso de la República y mandan una primera carta firmada por varias agrupaciones, por un conjunto de mujeres. O sea, ya estaban colectivizadas, ya estaban en grupitos y ellos habían asociado. Claro, organizadas, porque ese es el valor, es colectivo, es organizado y por eso tiene el impacto social que tiene. Pero cuando ellas mandan su primera comunicación al Congreso, le dicen, miren, con mucho respeto, señores diputados, que nosotros estamos interesados en que ustedes consideren la posibilidad y tal. Los tipos le contestan, bueno, nosotros le agradecemos su comunicación, pero por los momentos nosotros estamos considerando eso. Esto no es el sentir colectivo, y se fajan, y arrancan a recoger firmas, y recogen más de 17 mil firmas. Esto es sin mensajito de texto, sin cadena, sin teléfono. Son en la calle, pues, fílmenme aquí. Claro, hay que echarle, bueno, y no había tacón, ni había... Pero lo que representa eso como movilización, ¿no? Y como impacto, porque era poner tu nombre y apellido, y esto era en contra seguramente o de tu papá, o de tus hermanos, o de tus maridos, y tú dices, no, yo estoy dispuesta a hacer valer este derecho como parte de una actuación colectiva. Y por eso yo insisto mucho en esa calidad colectiva del proceso, porque, verdad, representa una irrupción frente al orden establecido que implica un concepto que dicen, aquí no puede haber una democratización efectiva si no estamos incorporadas las mujeres como ciudadanas. Y, obviamente, o sea, absolutamente, ¿no? Un 50% de la población. Totalmente. Claro, es que antes no eran efectivamente ciudadanas. no, o sea, no eran, simplemente no eran. No eran ciudadanas. No eran ciudadanas. Tú no te vistas que no vas. O sea, no te vistas que no vas. Las que estaban alfabetizadas, por ejemplo, eran muy pocas, ¿no? Bueno, también todos los venezolanos. Mira, el índice de analfabetismo cuando muere Juan Vicente Gómez está por encima del 70%. ¡Wow! Pero de ese 30% que se estaba alfabetizado, también las mujeres eran una minoría. Claro, yo sí creo que eso es más o menos equipar. O sea, sí, porque son eso, las mujeres que pertenecen al sector privilegiado de la sociedad que, bueno, que tienen derechos. Y también eso. Nunca son privadas y tal, ¿no? El 70% de los niños que asistan a la escuela y tal, pero efectivamente el 70% de la población venezolana no estaba alfabetizada al momento de morir Juan Vicente Gómez. ¡Wow! Un gentil. ¡Wow! Y todos estos cambios se dan en apenas 20 años. Mira, Me tiran 10 años. Esto me parece asombroso. Claro, es verdad, un proceso de una, primero, de un nivel de impacto, pero además de una velocidad y de un compromiso a mí me parece extraordinario, sobre todo porque cuando las mujeres les dicen en primer lugar en el 45, bueno, ustedes van para las municipales pero no se pongan, no se entusiasmen porque no van. Y cuando al año siguiente se declara, o sea, viene el 18 de octubre de 1945 y se decreta la elección universal directa y secreta, las mujeres asisten masivamente. O sea, no es que hay una menor proporción de mujeres. No, 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 no. Las mujeres en exacta condición y en exacta igualdad que los hombres asisten a votar. Entonces, claro, esto también es consecuencia del proceso de concientización y de movilización de las organizaciones de mujeres para convencer a las mujeres. Mira, no te dejes ningún día, no vayas a dejar que tu marido te diga que no vas a votar. O sea, es verdad, un proceso muy completo, muy masivo y sobre todo que como decíamos antes va a tener efecto sobre la sociedad porque en el momento en que tú movilizas a la mujer, se socializa políticamente, también se educa, trabaja, se alza y sale para la calle y después quién la mete para la casa otra vez. Y representa también, o sea, los políticos ahora tienen que prestar atención y no saben que, o sea, no saben manejar a las mujeres y como que, como yo les hablo a ellas que ahora representan algo en la política. Totalmente, era un universo absolutamente ajeno a la realidad del país y eso termina siendo, por eso, yo tengo una máxima, una máxima histórica, que la revolución del siglo XX es la presencia femenina en la sociedad. Ay, bellísimo. Las mujeres en Venezuela somos más importantes que el petróleo. No juegues, con eso te digo todo. Ahí, gracias por vernos, terminamos. Ahí tenemos el clip. Tenemos el clip, ¿no? Pero ¿por qué? Vamos a desarrollarlo. Bueno, fíjate tú, primero, porque el impacto colectivo de lo que significa la presencia de la mujer, aparte de que es irreversible, o sea, no está sujeto a los precios del mercado internacional del petróleo, es irreversible en el sentido de que no hay forma de que se transforme, ¿no? No es un recurso natural no renovable, es un recurso natural permanente porque no hay forma de que después de que esto ocurre haya reversión de ese proceso. No está sujeto a variables externas, está sujeto a la única variable que es su propia movilización, ¿no? Entonces, claro, es un proceso continuo, sostenido, increchendo, que va, que va, además, aumentando, ampliando, ampliando sus demandas, exigiendo mayores espacios y eso es un proceso indetenible, históricamente permanente. Por ejemplo, si nosotros vemos las demandas de las mujeres en la década del 40 y después las del 60 y después las feministas y después que yo no voy a usar sostén y que yo voy a la píldora anticonceptiva, o sea, todo lo que eso significa como mudanza en todos los sentidos. Entonces, claro, es algo que va a ser una constante en movimiento por el resto y bueno, y hasta hoy, o sea, bueno, y pues seguimos, ¿no? Entonces, verdad, tiene una significación histórica, ¿no? que no puede ser contenida en base a ninguna norma, o sea, tú no puedes decir, bueno, vamos a fijar el techo de la mujer aquí, ok, hay socialmente unos techos que procuran que no se rompan. Pero al final siempre hay un discurso, siempre algo que lo vamos a romper, vamos a romper, vamos a seguir. Claro, entonces lo que dicen, bueno, el techo de cristal, que hay un techo, sí, sí, pero ese techo de cristal está acá, también, y se está hablando y es como, mira, tienes esto, hay que seguir, es difícil, pero mira, entonces es verdad, yo siento, y bueno, yo estoy convencida y además yo soy una entusiasta de ese proceso, que lo que ocurrió en la sociedad venezolana durante el siglo XX, ocurrió para quedarse, o sea, y para que sea siempre un motor de transformación y por eso, digo, no, güey, que dijo petróleo, para nosotras, somos más, o sea, le hemos dado. ¿Y en el siglo XXI? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que el siglo XXI, claro, lo que significó como ruptura en el siglo XX, por supuesto, ya es una variable del siglo XXI, o sea, ya no, tú no puedes extraer esa realidad del siglo XXI, pero el siglo XXI tiene otra manera de expresarse, en qué sentido, durante mucho tiempo en el siglo XX, el valor de la participación femenina está básicamente sujeto a la representación política, ¿no? Ah, bueno, si hay diputadas, si hay gobernadoras, si hay candidatas, y bueno, porque ese era el espacio que se aspiraba que las mujeres fuesen cubriendo y eran además los indicadores que en cierta medida interesaba destacar de la participación femenina, tú ves, todos los análisis de participación política en lo que sería en América Latina, bueno, ¿cuántas mujeres diputadas? Mira, aquí fue una mujer presidenta, mira, mira, las ministras, la primer ministra, pero desde mi punto de vista en el siglo XX, la calidad de la transformación tiene que ver con que no está sujeto exclusivamente a la representación política formal, sino a la incorporación y a la capacidad de incidencia de las mujeres en su entorno. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú, por ejemplo, ahorita, las organizaciones de derechos humanos están copadas por mujeres. Es verdad. O sea, su nivel de incidencia en el campo de los derechos humanos es un espacio donde la presencia femenina y no es porque hay un cupo y una convocatoria, no, 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 porque en la prensa, o sea, las grandes, o sea, las grandes plataformas de información digital son mujeres. Las líderes comunitarias. Las líderes comunitarias. Comunidades populares. Es impresionante. Lamentablemente, no se ha hecho un levantamiento sistemático de lo que representa, ¿no? Pero si tú ves eso, la capacidad de movilización, de inserción, de copamiento de las organizaciones sociales, de lo que se, en el sentido de lo que son las mujeres en las organizaciones populares, en todas esas manifestaciones, todas esas movilizaciones que tienen que ver recuperación del agua, recuperación de la luz, recuperación, todos esos espacios que están relacionados con mejoras colectivas de la calidad de vida de las comunidades, son conducidas por mujeres. ¿Verdad? Entonces, yo creo que ese proceso de crecimiento, de participación, de inserción de las mujeres durante el siglo XX, se expresa en el siglo XXI en ámbitos más complejos, más exigentes y en la realidad venezolana, todavía con muchísima mayor razón, ¿no? Porque, bueno, las limitaciones, las dificultades, los problemas, han hecho que, bueno, o le echas pichón tú, o sea, porque, claro, el Estado ha dejado de responder con una cantidad de necesidades y de exigencias que las comunidades han empezado a enfrentar y en las comunidades, las mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que si el siglo XX fue un siglo de participación política, el siglo XX la sociabilidad política está en manos de las mujeres, ¿no? Me encanta ese concepto, lo abucar. Claro, no, porque es una manera de la socialización política que ya no es simplemente por la vía de la participación o de la representación política, porque, bueno, todavía las elecciones están mediadas por los partidos políticos, no, este es un proceso de sociabilidad política que no va necesariamente de la mano de los partidos, sin desmerecer o sin calificar a los partidos, va producto de la base, ¿no? De las necesidades. ¿No crees que después va a crecer en la que ellas lleguen más a puestos de poder? Claro, pero el tema está... O sea, no creo que, porque muchos llegan ahí y eso no quiere decir que abojen por las mujeres, ¿sabes? Como que llegan al poder y que estoy aquí, pero no... Claro, pero es que a mí lo que me parece importante y que hace la diferenciación es que todo este proceso no está sujeto a el control del poder, sino a incidir en la sociedad, ¿no? Que si después esto se convierte en una avalancha política, eso es otro problema, pero la base de construcción de estos liderazgos está sostenida sobre eso, el control y la incidencia en el entorno social, ¿no? y de allí al entorno político, o sea, porque es inevitable, ¿no? Pero en todo caso, me parece que eso sería lo que caracteriza, uno de los signos que caracterizan la presencia de las mujeres en el siglo XXI, ¿no? Me encanta, asociada a una cierta manera de ejercer y muy violento también. Claro, y muy confrontativo. No, no para nada, ser feminista tiene que ver con saber demandar tus espacios, saber tener presencia, tener capacidad de incidencia, o sea, todo, o sea, y que tú agarras tu micrófono y tú decides lo que vas a decir y por qué lo quieres decir y cómo lo... Eso en el fondo tiene una carga feminista en el perfecto, pleno y amplio sentido de lo que representan las luchas de las mujeres en la sociedad, ¿no? Buenísimo. ¿Qué otras mujeres para ya cerrar tú quisieras rescatar que quizás veas medio perdidas ahí en la historia? Aparte de esta que ya la rescataste, bueno, dedicándole un libro a María Antonia, a Bolívar, pero otra que tú admires o que tú... Yo insisto mucho y cuando me planteo la posibilidad de hacerlo valer en términos de papel y lápiz, ¿no? O sea, yo estaría más animada en escribir un libro sobre las sufragistas, todas ellas, ¿no? Donde podamos destacar los nombres propios pero también lo que eso representó como movimiento, ¿no? Para no caer en la tentación de personalizar, ¿no? Porque ya de personalizaciones históricas... Hay mucho. Tal panteón de los pros. Claro. Entonces, sí pienso que el gran valor de hacer valer lo que representa a la mujer en la historia es eso, esta fuerza colectiva que fue silenciada en términos individuales y en términos colectivos. Entonces, a mí, por ejemplo, me parecería buenísimo poder hacer eso, un registro de lo que representa esta confluencia de mujeres del siglo XXI y lo que significó este movimiento de las mujeres en el siglo XX, ¿no? Porque, ¿verdad? ha sido un proceso que, salvando las diferencias, tiene continuidad en el tiempo. O sea, si aquellas mujeres del siglo XX lograron transformar la sociedad, yo estoy segura que las mujeres del siglo XXI vamos a transformar el futuro de este país. Yo quiero pedirte una última reflexión porque, como tú dijiste que esto es algo que es irreversible, se pudiera pensar que no hace falta luchar más por los derechos de la mujer. Entonces, yo te quisiera pedir, bueno, no solamente has explicado el valor y la importancia de cómo fueron esas luchas y la importancia de que se organizaran y que pelearan incluso contra las opiniones de sus propias personas cercanas, familias, papás, hermanos, etcétera, esposos. Pero es un tema de decirle a las chamas que tienen 18 o 17 años por qué fue importante, no solo a las sufragistas, sino por qué es importante seguir este tipo de demandas sociales a toda la sociedad en su conjunto, tanto mujeres como hombres, ¿no? Yo creo que es importante reflexionar sobre la importancia de eso. Absolutamente. Sobre todo porque cuando todas estas mujeres hicieron lo que hicieron en el pasado, de alguna forma le abrieron la ruta a las que vinieron después. Entonces, yo creo que la gran significación y la gran relevancia de todo esto es saber que tú eres parte de un proceso que te involucra más allá de tu momento, ¿no? O sea, que lo que tú hagas hoy es pensando en el futuro. Entonces, ¿de qué se trata? De que tomemos conciencia de nuestro momento histórico, pero también conciencia de lo que podemos hacer para que esto de hoy tenga consecuencias para el futuro. La trascendencia. Claro, así como irreversible ser trascendentes. O sea, yo creo que hay que trascender a nuestro momento. Y entonces, me parece que eso fue sin proponérselo porque no es que tú te metes el chip y yo voy a trascender. No, estas mujeres trascendieron, ¿no? Entonces, yo creo que lo que nos toca es cada una saber que puede trascender y se trasciende en lo modesto, en lo menudo, en lo... Porque siempre, o sea, no es pensar exclusivamente en, bueno, déjame ver cómo doy un paso, sino cómo ese paso que doy yo sirve para que otras personas puedan transitar una ruta diferente. Se inspiren, se informen y así va como una cadena al fin. Claro. Tanto abrir un derecho como abrir sencillamente las puertas a que... O abrir tu mente. Totalmente. Es un tema de actitud. O sea, es como decir, mira, no tienes que comportarte así, o sea, puedes hacer otras cosas, hay otros caminos. Si ella lo hizo, tú lo puedes hacer. Claro, mira, sobre todo eso, pensar cosas. Cuando uno ve las condiciones en las que se encontraba una mujer hace 100 años, ¿no? Y la que se encuentra hoy, dice, del cielo a la tierra. Yo me puedo comparar con mi abuela. Claro, con tu abuela, con tu mamá incluso. Con mi mamá. O sea, incluso mi mamá fue una excepción, ¿no? Pero mi abuela era como, mi abuela no tiene estudios de bachillerato, mi abuela dijo, yo no he trabajado un día en mi vida porque siempre mi esposo me mantuvo, mis hijos me mantuvieron. Yo tenía que prestarle atención a lo que decía tu abuelo porque si él me traía esto, yo se lo tenía que cocinar. Bueno, mi abuela todavía le sirve el plato primero a un hombre, ¿me explico? No, absolutamente. Eso es, y tú te das cuenta del, digamos, de lo que ha representado esto como transformación, ¿no? Entonces, oye, yo creo que eso es parte de, o sea, yo quiero ser parte del futuro, yo no quiero ser parte del pasado. Entonces, bueno, esa es la nota y yo me parece que tener en cuenta lo que eso representó históricamente nos compromete a ser nosotros parte de la historia. Uno anda en la vida para hacer historia. Me encanta. Bueno, pueden seguir a Inés en sus redes sociales, vean su podcast. Ah, sí, tiene un podcast con Laureano Márquez, ¿qué fue lo que pasó? Se llama. Y tengo también mi Instagram que se llama Inés Quintero M. Ajá, y publica de vez en cuando contenido de todo tipo de personaje histórico. Todas las semanas salgo mi Instagram, un contenido de historia en mi Instagram. Busquen sus libros. El libro que está allí, la caja principal, está en Vanesco, le vamos a dar el link de la biblioteca Vanesco y si lo quieren comprar en físico, si están en Venezuela. También están en las librerías. Están en las librerías en Venezuela, supongo, en toda Venezuela. Y bueno, creo que ahorita hay Tecniciencia está en Caracas y Valencia nada más, pero bueno, hay otras por allí que deben estar. En las librerías que están, las que sobreviven están. Las que sobreviven están. Gracias Inés por haber venido. No, yo feliz, además, yo de este tema, guau, guau, podemos seguir conversando felices. Bueno, y en conclusión, quedamos a media. Suscríbanse al canal de YouTube. Síganos en Patreon. Y denos un cafecito. Un cafecito que por cierto, quiero agradecer a la que nos dio cinco cafés. Cinco cafés. Y yo, mi reina, te amo. Gracias por esos cinco cafés. que están en nuestra comunidad, que hablan por el chat, que nos dan un cafecito y no se quieren suscribir al Patreon, está bien, porque nos ayudan a seguir aquí. a seguir creando el contenido. Entonces, chau y nos vamos para Patreon. Chau. Chau.